Familiares de un reo que fue encontrado muerto en su celda en Chinandega no dan crédito a la versión que está dando la Policía Nacional. Detalles en el siguiente reporte. José Benito, caleano de 36 años, se ahorcó en una de las celdas preventivas de la Policía Nacional en el municipio de Corinto. El hecho ocurrió a las 4 de la madrugada de este lunes. Poco después, su madre y hermanas llegaron a la delegación, donde les explicaron que el cuerpo sería trasladado a Medicina Legal en Managua. En cuestión de minutos, los familiares indignados y vecinos del barrio El Playón demandaban a la policía la entrega del cuerpo y denunciaban que Galeano había sufrido golpizas, mientras un cordón de antimotines resguardaba la delegación. Les tiraron y nosotros les tiraron. Las palabras que dio Walter, que lo quería muerto aquí. Walter dijo aquí que lo quería muerto en la policía y se le cumplieron sus sueños. Que lo querían vivo o muerto y se dieron justo los hijos a las mil putas en matarlo. Y ahora no lo quieren dar los hijos a las mil putas en matarlo y ahora no lo quieren dar los hijos a las mil putas. ¿A qué hora le van a dar los hijos a las mil putas? Lo hubieran agarrado, pero no lo hubieran turqueado. Las turqueadas que le dieron los torturados, le dieron lo que hicieron. Hasta la madrugada lo mataron. Finalmente el cuerpo de José Galeano no fue llevado a medicina legal en Managua. Por el contrario, fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron hasta la cuarta calle del barrio El Playón, en el municipio corinteño. Me lo mataron estos perros, me lo mataron. Me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron. Me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron.